Bueno, yo como te decía, un poco mi intención es ofrecerte la visión del público, en este caso pues de un público que ya cada uno considerará si es más o menos longevo, yo creo que ya llevo unos añitos viéndolo, y sí que es cierto que yo creo que en estos últimos años, no es algo exclusivo, pero sí característico en estos últimos años, se ha generado un ambiente de toxicidad en las redes sociales, que yo creo que igual ha acabado influyendo en que mucha gente se desencante del freestyle, porque si todos los outputs que se lanzan por parte de los creadores de contenidos es, esto es una puta mierda, esto funciona fatal, ha habido un tongo monumental, no funciona, no se venden entradas, pues al final se crea una especie de bola de nieve gigante a la que la gente se une muy fácilmente, porque la gente va como rebaños, como borregos hacia donde va el rebaño, entonces bueno, y ya quiero adelantarme porque seguro que alguno está diciendo, no, esto es por Rodrigo Quesada, bueno, por Rodrigo Quesada y en general por cualquiera que se haya unido a esta tendencia de generar, no odio, pero sí una sensación un poco negativa, muchas veces injustificada, que no quiere decir que no se pueda hacer crítica, porque oye, o sea, yo he hecho crítica cuando te decía la frase esta que le comentaba Daniels y creo que no estamos teniendo absolutamente ningún problema, o sea, una cosa es hacer crítica y otra cosa es que la crítica se te coma el personaje y entonces te impida realmente dar una opinión que sea ensesgada. Yo te quiero preguntar, ¿crees que a los creadores de contenido, Rodrigo Quesada o en general, han ayudado a que se cree este ambiente de toxicidad en las redes sociales en el ámbito del freestyle? Yo creo que es un poco lo que comentas, o sea, todo influye, o sea, la gente que se ha estado como sumando quizás a esa tendencia sin realmente pararse, o sea, evidentemente tienen un área de responsabilidad creadores de contenido que tienen ese discurso, sí, pero luego al final cada uno deberíamos ser responsables de ver realmente qué es lo que está pasando, pero sí que creo que hubo una tendencia en golpear al herido, ¿no? O sea, sí, yo lo noté o lo sentí un poco así, ¿no? De, bueno, como que alguien ahí está pasando un mal momento, ¿no? Y es el momento de saltar encima. Pero bueno, o sea, como tú dices, creo que una cosa es el contenido crítico y otra es como el imponer que algo va mal por cojones, ¿sabes? O sea, y sí que tuvo un momento esa sensación de decir, bueno, oye, que puede haber cosas que vayan mal, otras mejor, otras tal, pero mal por, ¿sabes? Y era como, no, todo va mal, todo va mal, todo va mal, y entonces evidentemente sí que es verdad que sobre todo para el que es menos consumidor, si a ti te dicen que una película es muy mala y una vez vi un comentario en ese sentido, me pareció rescatable, al final no la ves, ¿sabes? Me pasó con Oppenheimer, ¿sabes? Yo seguí ahí como en Twitter, vaya tostón, vaya mierda, tal, no sé qué, y digo, ¿para qué voy a ir al cine? A ver, o sea, si todo el mundo está diciendo que es malísima, pero luego vas y dices, coño, pues no está tan mal, está bien, o sea, sí que creo que para el, que es un público más foráneo o no tan seguidor, no para el hard fan, esos tipos de comentarios pueden en un momento dado el hacer que tomes una decisión de no verlo frente a otra cosa, ¿vale? Pero creo que quizás para el público más usuario activo o seguidor, pues bueno, lo verá igual, ¿sabes? O sea, sí que creo que es un factor de desencanto para alguien que no sea su prioridad uno. Bueno, y además es que en ese tipo de mensajes hay, en mi opinión, una incongruencia muy grande, porque si tan mal va, ¿por qué te tiras 20 vídeos hablando del tema? No será que, no irá tan mal cuando realmente te permite crear tu contenido, generar nichos, subir seguidores, reels, vídeos, etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, te quiero preguntar, Asier, ¿cuál es la solución, si creéis que hay solución, mejor dicho, para intentar que esta vorágine de toxicidad en las redes sociales por parte de este tipo de creadores de contenido se solucione? ¿Crees que esto va a parar o crees que va a seguir hacia adelante? A ver, creo que es un reflejo de la sociedad. O sea, es algo que pasa en todos los ámbitos. El morbo vende. Hay gente que identifica que el morbo vende y le va mejor, porque evidentemente lo que tú decías, o sea, si realmente fuera irrelevante, ni siquiera hablarías de ello. Hablas de ello porque te genera, ¿no? Y el generar esa posición de polarizar te da mayor resultado que hacer una opinión más neutra, ¿no? Entonces, yo creo que como solución lo que hay que tratar de hacer es fomentar lo positivo, reforzar lo positivo y no tanto lo negativo. ¿Es difícil? Sí. Bueno, o no difícil. Se requiere de una constancia, pero creo que es algo que debemos hacer, ¿vale? O sea, tratar de resaltar más lo positivo que lo negativo, porque muchas veces todos tendemos a prestar atención a lo negativo y todos tendemos a... Y bueno, a ver, es normal. O sea, la frustración es un motor que tiene más potencia que el optimismo, ¿sabes? Tú cuando estás contento, o sea, si por ejemplo, ¿vale? O sea, vas a un restaurante, te gusta la comida, es más raro para mí que poner una... ¿Cómo se llama? Una reseña positiva. Que quizás que si he tenido un maltrato, ¿sabes? Ahí ese resquemor hace que tenga más potencia la de escribir. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy fácil. Voy a poner esa reseña y por lo que sea me da un error. La tengo que volver a reescribir y me tengo que dar de alta en una web y tal. Pues todo eso, cuando tienes el resquemor, tu potencia hace que digas, aunque la tenga que volver a escribir dos veces, aunque tenga que hacer un formulario así, lo hago. Pero en cambio, el tema del positivo, dices, ah, coño, hay que hacer aquí un formulario. Estás de puta madre, estás en un punto en el que está chill, ¿no? Entonces es como, bueno, me la pelas, ¿sabes? O sea, ya está comido de puta madre, pero no voy a perder el tiempo, ¿sabes? En eso, ¿no? Entonces creo que es tendencia humana y creo que nosotros como comunidad debemos tratar de reforzar en lo positivo. Reforzar en lo positivo porque realmente trae mejores cosas. Y reforzar en lo positivo creo que es el dar foco a la gente que suma. Y menos foco a lo que nos suma, que le tendrás que dar algo de foco, pero porque si no al final es la única voz, ¿no? Que creo que también ha sido un error nuestro el año pasado. Quizás por consejos, ¿no? De gente que viene de otras industrias, etc. Y que eso puede funcionar allí, pero no quizás en algo como lo nuestro, que es más community driver y que realmente todo lo hemos hecho con la comunidad. Si tú, o es mi visión, ¿vale? Si tú no das una contraposición a una opinión, al final esa opinión se convierte en un mantra. Si tú a una opinión le das contrarreplica, pues habrá gente que pueda tener la comparación al menos, ¿sabes? Para decir, bueno, oye, pues la opinión a este, la opinión a este, puedo pensar lado del medio o puedo irme para la derecha o puedo irme para la izquierda. Si tú al final dejas que haya un goteo de una opinión constante sin contraposición, eso se convierte en la opinión que es. Se convierte en una verdad absoluta. Y para mí es un error. Es un error que tuvimos en ese sentido nosotros como entidad y que creo que tenemos que ser más activos en dar nuestra opinión. Y segundo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por reforzar lo positivo, por resaltar realmente y dar foco a la gente que está haciendo comentarios que sumen. Y comentarios que sumen no quiere decir que no seas crítico. Puede haber críticas que te ayuden a evolucionar, sino no destrucción, no destrucción. Vale, más allá de que el morbo y la destrucción evidentemente vende, ¿vale? Porque eso tienes que mirar todo, ¿verdad? O sea, lo que más vende es el Dallas metiéndose con el uno o tal, o las polémicas, o lo que queremos ver, sangre de verdad en el freestyle, que estén picados de verdad. O sea, mira, yo te digo que para Machuti, asesino, que hay un lore que está mal, vende más que cuando eran colegas. Y es así, ¿sabes? Es así. Porque al final le da esa dosis de realidad. O sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay gente que es capaz de ponerse en ese modo, pase lo que pase, porque es lo que más vende, o a lo que realmente haya un conflicto real, ¿sabes? O una contraposición de personajes reales. Es decir, por cogerte el titular, ¿crees que os equivocasteis al no darle voz a Rodrigo Quesada? A no darle réplica. Y a Rodrigo Quesada y a otras cosas, ¿eh? Como por ejemplo cuando pasó lo de otra gente que ha hecho comentarios y que nosotros nos callamos desde una posición de no amplificarlo, ¿vale? Desde la consejo, y que como te digo, creo que en otras cosas podrá funcionar de decir, bueno, si es que si yo le contesto le estoy dando voz, ¿sabes? Lo estoy amplificando. Pero creo que callarte es peor, porque si no contestas al final eso es lo que te digo. Yo para mí la sensación es, eso es lo que se queda, ¿sabes? Que calla otorga, es mi forma de ver, ¿eh? Como te digo, de no ser un súper experto en las crisis comunicacionales, pero según mi forma de ver y de lo que he construido, para mí es mejor ser auténtico y decir, oye, tío, pues estoy en tu contra y al menos pues habrá gente que me pueda entender. O si eso es una mentira, decirlo. Oye, pues esto no es verdad, ¿sabes? Porque si no, al final pasa a ser verdad. Ese es mi punto. Para mí nos equivocamos como titular en no dar nuestro punto de vista sobre las polémicas, sobre todo el año pasado.